Bienvenido a este curso en el que te enseñaré lo fundamental del cálculo de las estructuras metálicas. A lo mejor en alguna ocasión te has preguntado de dónde sale ese 12% de resistencia extra a flexión que alguno te ha comentado. Bueno, pues con este curso vas a entender que eso no es más que la aplicación del cálculo plástico. Y a lo peor también te has sentido perdido si alguno te ha hablado de clases de secciones. Bueno, pues vas a saber qué significa eso y cómo se aplica. Cómo se aplica ese concepto característico del Eurocódigo 3, en flexión en este caso, que es lo que vamos a desarrollar durante todo este curso. Y en metálicas también tenemos que hablar de las piezas en compresión y en general esbeltas, los pilares. Ahí conocerás y sabrás aplicar las curvas europeas de pandeo para su dimensionamiento. Y por último, hablaremos de uniones, soldadas en este caso. Justificaremos ciertos criterios de dimensionamiento propios del Eurocódigo que así tú conocerás y entenderás. Y además aprovecharemos para deshacer ciertos mitos. Bien si eres un estudiante o un profesional que tienes interés o necesidad de profundizar en el conocimiento de las estructuras metálicas, este es tu curso. No te vas a arrepentir. Te espero.